A sus familias y a su pueblo en general, al transcurrir por los caminos de herradura de diferentes pueblos, los varones atrevidos coqueteaban a las mujeres, cantándoles con hermosas letras, y así conseguían conquistarlas. Es por ello esta danza, arriero, se baila expresando la alegría entre los varones y mujeres. Para ustedes, la danza, arriero de la institución educativa 56297 de Ututa. Los recibimos con fuertes palmas. A mí me llama barrero, porque eso roba corazones. Cuando llega la noche, me la llevo a la mejor. Cuando llega la noche, me la llevo a la mejor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.